10 de la mañana de hoy domingo 12 de noviembre del año 2023 tengan todos muy buenos días hermosos seguidores artículo 63 de la constitución nacional de la república bolivariana de venezuela dice lo siguiente el sufragio es un derecho el cual se ejercerá mediante votaciones libres universales directas y secretas cuya ley garantizará el servicio de la personalización del sufragio y la representación proporcional pero también hay otra palabra que es muy importante que ustedes la conozcan y que ya la sabemos porque crecemos y nos educamos con esa palabra como es el deber el deber significa pues una obligación moral con otra o el cumplimiento de algunas leyes por lo tanto una cosa es un derecho y otra cosa es un deber si usted va por conduciendo por una avenida una calle x y usted comete una infracción o usted se come el semáforo bueno venezuela no hay ese deber porque venezuela ahí manejan como les da la gana y ahí no hay ley porque venezuela es un país sin ley lamento decirlo pero es la verdad porque aquí en europa la calle puede estar sola sin un coche y usted llega a un semáforo y está en rojo y ahí usted se para hasta que el semáforo cambie en verde así la calle esté sola así sea usted el único que está en la avenida usted se para espera que la luz cambie y usted procede ese es el deber por lo tanto el señor el bisamoroso está amenazando a los venezolanos escúchese bien porque esto es muy importante con multar a las personas que no acudan el 3 de diciembre al famoso o dichoso referéndum un referéndum que nunca se hizo en 24 años que el gobierno socialista ha estado en venezuela un referéndum que solamente lo hacen cuando a ellos les conviene porque ellos no hacen referéndum para preguntarle al venezolano si están de acuerdo con el sueldo que les están dando si están de acuerdo con las nuevas medidas económicas un referéndum donde no le preguntan al venezolano si está de acuerdo con que pues salgan miles y miles y miles y miles de toneladas de oro para venderlos infundirlos en turquía un referéndum cuando le preguntaron a los venezolanos si usted está de acuerdo no está de acuerdo con que el gobierno de la república bolivariana de venezuela le envíe cargamentos de comida o ayude a cuba un referéndum donde no se le pregunta al venezolano está usted o no está de acuerdo con las medidas económicas que tiene el presidente maduro pero no aquí lo que resulta señoras y señores es que este referéndum salió de la noche a la mañana de un plumazo cuando ellos vieron que la señora maría corina machado había obtenido el 95,3 por ciento de los votos de las personas que en ese momento pudieron salir a votar porque vamos a recordar que ellos ahora tienen un ataque con que con súmate tienen un ataque que con el con el rollo de dónde salió el dinero para para la campaña pues déjeme decirle señores del chavismo que en esa campaña pues participaron todos los partidos políticos y todos los partidos políticos tuvieron que tener amigos empresarios tuvieron que haber hecho lo que hayan tenido que hacer para poder aportar algo de dinero para la campaña electoral cuya campaña yo creo que no se gastó mucho como se la han gastado ustedes porque vamos a ver que maría corina machado ni siquiera ustedes la pueden dejar montar en un avión porque ya está prohibida de volar en cualquier línea aérea venezolana porque hasta eso han llegado ustedes hasta eso ustedes son unas basura no va atrás yo hasta eso son ustedes de más de de maquiavélicos de de psicópatas porque aquí no hay otra palabra que llamarlos a ustedes psicópatas porque prohibirle una venezolana una política que no la dejen montar en los aviones de que les ha valido si maría corina no joda ha llegado a los lugares más recónditos de venezuela porque esa mujer tiene guáramo porque esta mujer si lucha y esa mujer si evade todos los obstáculos que ustedes les hayan podido poner le prohibieron que volar en las líneas aéreas venezolanas pero la la caraja ha llegado no joda hasta la amazona ha llegado ha bordeado ha saltado montes montaña por ahí se ha metido por barro por charco y ha llegado ustedes no pueden con ella entonces cuál es ese rollo de ahora del referéndum con el exequivo sólo competen a ustedes ustedes no tienen el pueblo de venezuela no tiene por qué ser llamado un referéndum porque de hecho sin ser llamado todos los venezolanos sabemos que el exequivo es nuestro que el exequivo no pertenece pero ustedes cuerdas de sinvergüenzas se lo dejaron quitar y aunque quizás judicialmente internacionalmente la batalla todavía no esté perdida pero ustedes fueron los causales y los causantes de que hoy en día guyana esté envalentonada como está porque ustedes fueron los que le dieron todas esas concesiones a guyana y ustedes le dieron el exequivo a guyana pero ustedes son tan maquiavélicos ustedes son tan 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 psicópata ustedes son tan dañados que cuando ustedes cometen la gran cagada ustedes después no quieren reconocerlo ese es el problema de ustedes y por eso es que ustedes toda venezuela los odia y por eso es que ustedes se basan y ustedes se defienden con la puta ley de incitación al odio cuando ustedes son los que se han inoculado todo ese odio y todo esa todo todo ese resentimiento que siente el venezolano porque el venezolano confió en ustedes y ustedes al venezolano lo masacraron moral emocional y económicamente esos son ustedes y ustedes no quieren sortar el poder porque todo este mamotreto todo este este referéndum que ustedes están haciendo para distraer al venezolano y tú venezolano que me estás viendo chavista o no chavista patriota o no patriota no te prestes más a la destrucción de tu país porque aquí el culpable de toda la mierda donde estamos metidos eres tú por no razonar por no ponerte a pensar de una vez por toda no te quieres dar cuenta que estás cada día cada cada momento que piensas y que abres la boca vas llevando a tu país a tu familia a tus hijos al a ya al a verno porque yo no puedo creer tú chavista de a pie chavista del barrio que no tengas la fuerza y la dignidad de decir hasta aquí llegó mi paciencia vamos a ver el vídeo del abogado donde él dice habla sobre el deber y el derecho muchísimas gracias por todo y nos vemos en otro contenido en otro vídeo en otro texto en otro youtube lo quiero mucho las recientes declaraciones del presidente del consejo nacional electoral a mi juicio a mi manera de ver constituyen una violación a la propia constitución el ciudadano elvis amoroso pretende obligar a la ciudadanía a que se exprese como ellos quieren es decir ejerciendo el voto pero yo le quiero también decir al ciudadano presidente del consejo nacional electoral que según el artículo 63 de la constitución que se lo voy a leer textualmente dice lo siguiente el sufragio es un derecho se ejercerá mediante votaciones libres universales directas y secretas cuando el propio texto constitucional establece que el sufragio es un derecho lo que nos quiere decir es que si es verdaderamente un derecho los derechos se ejercen pero nadie está obligado a impulsar a otro a que ejerza su derecho así que el estado no puede obligar a nadie a que ejerzamos ese derecho porque no es un deber el estado cuando me impone un deber entonces si tiene el derecho de empujarme y decir cumpla con su deber ciudadano cuando una persona infringe una norma de tránsito está infringiendo que un deber y por lo tanto la correspondiente ley de tránsito señala la sanción ahora este señor amoroso también está cometiendo otro grave error porque el hecho de que una persona no ejerza su derecho al sufragio no significa de ninguna manera que él pueda multarlo o sancionarlo porque estaría violando entonces un principio un principio universal que es el principio de la realidad ¡Gracias!